La comida está servida. ¿Qué? ¿Hay arcilla en lugar de espagueti? Bien, veamos qué podemos hacer. Haz una dona con un trozo de arcilla. Cúbrela con glaseado. ¡Mmm! Hay muchos sabores. Haz círculos. Agrega capas. Horneamos un sabroso pastel. Décóralo con rodajas de fruta. Ponlos en una bandeja. Las paletas de pastel están decoradas con glaseado. ¡Delicioso! Marinette, tengo hambre. Con un toque de magia, la mesa se cubrió de dulces. ¡Wow! ¡Yummy! ¡Mmm! ¡Delicioso! Mientras Marinette estaba distraída, Tiki se comió todos los postres de la bandeja. ¡Uf! Parece que comí demasiado. ¡Me duele la panza! ¡Qué queña golosa! Tienes que ir al médico. Corta una botella de shampoo. Un recipiente de plástico reemplazará un docel. Cubre todo con papel de espuma rosa. Oculta los puntos de unión debajo de un cordón. Necesitamos más brillo. ¡Qué colchón tan blando! Agrega manijas hechas de cuerdas trenzadas. Las iniciales de Marinette están en el portabebés. ¡Qué cosa tan linda! Y además es muy cómoda. Pobrecita, necesito llevarte al hospital. Marinette metió a su cuamí dentro del portabebés y fue al médico. ¡Hola! ¿Cuál parece ser el problema? Doctora, necesitamos ayuda. Tiki comió demasiadas donas. Vamos a echar un vistazo. Me temo que tendrá que quedarse toda la noche. ¡Ay, no! ¿Cómo puede pasar la noche sin mí? No te preocupes. Hay muchos otros bebés aquí. Y ella mejorará pronto. Lo prometo. Ok. Gracias, doctora. Mantente saludable. Toma cartón. Snap. Arma una caja. Cúbrela con tela de arcoiris. Agrega espuma de polistireno. Una parte de una areta con un alfilir. Decora con pedrería de colores. Pinta las piedras de colores vivos. Hermosos aretes. ¿Para quién son? ¡Hola! Te escucho. ¿El gran guardián? Marinette, te enviaré un cofre nuevo. ¿Qué entrega tan rápida? Toma esta caja. Vamos a ver qué hay ahí. ¡Guau! ¿Es tan colorido? Nuevos pendientes arcoiris. ¡Me veo hermosa en ellos! Vaya, me pregunto quién será el nuevo Kwami. ¿Quién tira una muñeca tan genial? Retira la pintura vieja. ¡Oh, arcilla! Forma la cabeza. Dibuja ojos arcoiris, pestañas y una cara. ¡Guau! Un unicornio tiene una melena arcoiris. Haya un cuerno en el centro. Asegura la antena de hilo de pescar. Espolvorea el unicornio con purpurina. El brillante Kwami no puede esperar para conocer a su humana. Marinette está esperando a su nuevo Kwami. ¡Hola! ¿Qué? ¿Mi nuevo Kwami es un unicornio? ¿Así es? Hmm, este lugar necesita color. El unicornio decidió decorar la habitación con la magia del arcoiris. ¡Guau! Ahora todo está cubierto de arcoiris. ¡Guau! ¡Genial! ¡Qué hermoso! Eres un Kwami muy lindo. Estoy segura de que Tiki y tú serán amigos cuando ella se sienta mejor. Bueno, Marinette necesita un nuevo look. Vamos a convertirte en un unicornio. ¡Genial! Ven al vestuario. Estoy esperando mi transformación. Haz los patrones para un mono. Agrega hilos y un poco de magia de Lali Lu. El atuendo está listo. Añade tiras arcoiris. Añade puños. El mono está cubierto de manchas de diferentes colores. Lindo estampado. El detalle final. Kwami decidió ver cómo le quedaba el atuendo a Ladybug. ¡Guau! ¿Qué hay de mi aspecto? Es tan diferente. Pero me gusta. Todo es tan brillante. ¡Guau! Hay ruido proveniente de la calle. Tengo que comprobarlo. Las amigas estaban discutiendo afuera. Chicas, ¿qué pasa? Tan pronto como pisó el suelo, la luz llenó a la oscuridad. Y tocar a las chicas hizo que dejaran de pelear. ¡Ah! Casi terminamos nuestra amistad. Eres mi mejor amiga. Ahora las chicas se llevan bien de nuevo. Ese es el nuevo superpoder de Ladybug. Llena una tapa de plástico con fruta. La arciga se convirtió en crema de arcoiris. Llena la copa con ella. Decóralo con chispas. Yogur helado arcoiris. Esto va a estar delicioso. Sí, completé mi tarea. Oh, tengo mucha hambre. Necesito comer algo. ¿Qué es eso? Cómeme. No lo compré. ¿Kwami me hizo un yogur? Es tan cariñoso. Ladybug comenzó a comer la merienda. Pero tan pronto como se comió la última cuchara, algo cambió. Le crecieron un cuerno y unas orejas. Jeje. Pensaste en todo. Estoy de acuerdo en que es aún mejor. El locurio unicornio arcoiris está listo. Susie estaba caminando por el parque. ¡Qué gran día! Escucharé cantar a los pájaros. La niña se sentó en la banca cuando de repente, un ladrón decidió robarle el bolso. Oye, devuélvemelo. Es mío. ¿Cómo te atreves? Oh, no. Emociones fuertes. Akuma ya está aquí. Una mariposa poseyó a Susie. Su aspecto cambió. Quita los zapatos y los pantalones. Cúbrela con tela oscura. Un hermoso vestido oscuro es el atuano del nuevo villano. Los puños y el borde con flecos hicieron que el aspecto fuera más malvado. Aquí hay una máscara. Las botas con plataformas altas completaron el look. Saluda al nuevo personaje. Tan pronto como la mariposa poseyó a Susie, todo cambió. La oscuridad llenó el parque. Comenzó un huracán. La señora malvada apareció a través de la niebla mágica. ¡Majajajaja! Nadie se atreverá a lastimarme de nuevo. Vuelen, monstruos. Vuelen y destruyan a todos los que se interpongan en su camino. ¡Ah! ¡Huye! ¿Estás viendo esto? ¡Ah! ¡Ayuda! Dibuja los contornos de una herradora en papel de espuma. ¿Tan colorido? Un camión trajo decoraciones. Vaya, hay muchas cosas. Úsalo para una manualidad. Tenemos que juntar todas las herradoras. ¿Pero qué significa? La señora malvada es demasiado arrogante. ¿Hay alguien para pelear contigo en esta ciudad? ¿Y tú quién eres? Mi monstruo capara contigo. ¡Bam! Nadie le habla así a Lady Unicornio. ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? ¡Mira esto! Lady Unicornio arrojó narradura de oro al villano. ¡Ay! Oye, ¿estás bien? Tan pronto como tocó a la chica, el akuma se fue volando. ¿Qué me pasó? Raro, no lo recuerdo. ¡Ah! ¡Mi bolso! Aquí tienes. ¡Adiós! Despliega moños arco iris. Haz piezas para un saco de boxeo con telas de colores. Cose una funda. Ponle relleno. Los pinchos de madera deletrean Lali Lu. Un saco de boxeo está colgado en el soporte largo. Perfecto para hacer ejercicio. Amasar sigue de diferentes colores. Una pieza arco iris se convierte en guantes de boxeo. Agrega pegatinas y un cordón. Todo está listo para la prueba. Kwame decidió comprobar qué tan fuerte es Marinette. Muéstrame lo que tienes. Ten, toma los guantes de boxeo. ¡Wow! ¡Son reales! Fácil, soy gana profesional de las peleas. Marinette, el boxeo es un deporte. El unicornio trajo un saco de boxeo. Estoy listo para mirar. Prepárate un saco de boxeo. Te mostraré quién manda aquí. Marinette ataca y se escapa fácilmente. ¡Gran golpe! ¡Alto! El unicornio decidió apoyar a la deportista. ¡Eres realmente genial! ¡Ja! ¡Por supuesto! ¿Dónde está mi cinturón de campeón? ¡No! 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 ¡Gracias!